que que Buenas noches Yo soy Chau, mi nombre es Germán, como ya saben estoy de vuelta voy a contarles un poco de todo lo que pasó en estos 3 años que no estuve grabando ya que me lo pidieron en algunos videos anteriores me hicieron algunas preguntas en el video que hice de bienvenida así que las voy a leer y pues voy a tratar de contestarlas quisiera saber por qué se fueron pues la verdad tuvimos malos entendidos en nuestra relación personal y pues nos separamos separamos canales de hecho ella tiene su canal yo tengo este y pues así son las cosas tomamos esta decisión y pues la verdad después de separarnos yo tomé un tiempo no grabé, no hice nada y pues la verdad me acostumbré a no hacer nada así que ya no grabé nada me estuve tirando hueva la verdad desde que nos separamos estuve saliendo de fiesta paseando tomando fue unos meses unos años no sé cuánto fue la verdad pero sí me anduve paseando mucho anduve saliendo mucho disfrutando se puede decir mi soltería me fue bien me divertí ¿te divorciaste o qué? sí vaya eso explica muchas cosas ¿qué pasó con Laura? ¿y dónde está la tía? se murió el amor se murió la verdad no sé no, la verdad no sé me teníamos mucho tiempo que perdimos comunicación solo arreglamos lo de divorcio una que otra cosilla que teníamos pendientes y solo hablábamos para eso y arreglamos todos los asuntos y pues ya dejamos de tener comunicación ya tiene bastante de hecho que no sé nada de hecho pueden ir a su canal y checar a lo mejor sigue subiendo videos la verdad no sé tampoco pero pues quién sabe a lo mejor ahí se enteran ¿dónde andabas hijo? pues prácticamente yo no modificé nada de mi vida lo único que pasó es que dejé de grabar y se me hizo no sé si costumbre dejar de grabar o algo así que dejé de grabar empecé a salir a pasear y todo y se me hizo fácil y dejé de hacerlo dejé de grabar ya no quise no sé la verdad no sé ni por qué dejé de grabar pero me costó mucho volver a grabar sí fue algo muy difícil volver a empezar por eso les digo que me tengan paciencia que voy lento y todo porque la verdad sí estoy batallando de hecho cuéntanos todo bro ¿qué pasó? bueno ya después de todo eso de las fiestas las salidas y todo como quiera yo iba a trabajar ¿verdad? yo soy licenciado en enfermería muchos ya saben aquí trabajo en un hospital después de eso pues se me ocurrió no sé ahorita estoy estudiando me metí a estudiar otra carrera otra licenciatura estoy estudiando para ser médico cirujano partero y pues la verdad es muy muy cansado tengo un poco tiempo por eso les digo que me tengo la paciencia a lo mejor tardo en subir videos por lo mismo que tengo muchas tareas estudio mucho me desvelo mucho porque pues trabajo estudio y todavía pues subir videos como que sí quita bastante tiempo también lo que he hecho estos tres años es rescatar animales rescato perritos gatitos tortugas gallos de todos todos los animales de hecho ahorita allá afuera tengo tengo gallos y gallinas tengo bastantitos tengo como 10 tengo dos tortugas ay están escurriendo están mojadas son adoptadas las dos de hecho todos los animales que tengo son adoptados yo no compro animales todos son rescatados de la calle adoptados que ya no los querían que los iban a tirar o los iban a sacar o algo así de hecho he tenido gatos también rescaté dos gatitos chiquitos y yo soy alérgico a los gatos los tuvimos por un tiempo pero ya ya los dimos en adopción esos si los pudimos encontrar hogar trato de dar una adopción a todos los que se puedan los que no he podido pues aquí los tengo en la casa tengo bastantes ahorita se los muestro aquí está chule estos dos chiquitines que se llaman Molly y Copito de hecho son espositos son obvios este güey se llama Coco es bien tremendo por eso siempre está sucio esta se llama güera es bien miedosa como la ven está bien asustada chule y pues ya conocen a Doña Pelitos y ella es Lala es nueva tiene como un año y pues falta greñita es una French Poodle blanca que tenían no sé si la recuerdan ella pues ya falleció ella ya estaba viejita si veían los vlogs que subía antes ahí se debieron de haber dado cuenta yo la rescaté la rescaté de la calle ya ya estaba viejita le faltaban dientes y todas las cosas ya falleció falleció de viejita no estaba enferma ni nada sino que ella estaba muy vieja y falleció hace como dos años aproximadamente y pues por el momento son todos los animales que tengo y pues prácticamente es todo en estos tres años lo que hice fue salir, pasear, trabajar conocer gente conocer amigos ya después me la pasé rescatando animales comencé a estudiar y pues aquí estoy de nuevo en la youtube aquí subiendo videos a ver como me va espero me sigan apoyando la verdad yo estoy muy bien de hecho por eso volví a subir videos porque la verdad ya estoy muy bien estoy estable tengo una pareja estoy muy muy bien en todos los sentidos estudio, trabajo tiempo libre no sé me está yendo muy bien y por eso quiero seguir compartiendo con ustedes entonces lo que me gusta hacer bueno sería todo por este video si tienen alguna duda pregunta algo déjenmela abajo en los comentarios yo la respondo la verdad no voy a hacer otro video explicando por qué nos separamos y esto y lo otro creo que Laura ya lo había explicado así que vayan y chequen su video yo voy a responder las preguntas que me dejen ahí abajo nada más y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bye chau